Música Bien amigos de Unión Global Televisión, estamos en la Casa de la Solidaridad y estamos con Francisco quien ha invitado a esta conferencia esta tarde para conocer a este amigo Alfredo Serrano que viene desde Venezuela, experto en economía de Venezuela, cuéntanos cuál va a ser la gente para esta semana Sí, mira, nosotros estamos invitando a un encuentro que se llama América Latina en Movimiento que trata sobre los acontecimientos actuales en América Latina todos sabemos que hay una arremetida de las fuerzas de derecha en América Latina están ganando elecciones, hay en varios países los gobiernos que han sido progresistas o de izquierda han perdido elecciones, los han sacado como en el caso de Brasil con Dilma, perdieron en Argentina han perdido elecciones ahora también en Venezuela, en diciembre perdieron elecciones en Venezuela en Evo Morales perdió el plebiscito hace no mucho y así hay una serie de, decirlo así, de derrotas en este momento de las fuerzas progresistas de izquierda que por supuesto nos preocupan y queremos entenderlo mejor queremos saber por qué está ganando elecciones en la derecha porque hay un descontento también en los países donde ha estado gobernando la izquierda las fuerzas progresistas, entonces como todo el mundo se lo está preguntando en América Latina pero también aquí en Europa dijimos, bueno aquí en Venezuela, ¿por qué no hacemos algo para que nos vengan a contar de allá? entonces invitamos a una serie de personalidades de políticos pero también sobre todo de gente pensante, académico para que vinieran a contarnos cómo ellos ven la situación uno de ellos es nuestro amigo Alfredo, Alfredo Serrano Mancilla él realmente es español, es doctor en Economía de la Universidad de Barcelona y tiene otro tipo de máster y doctorado de estudios en Canadá y en otros países y él es director del Centro de Investigaciones en América Latina sobre Geopolítica, CELAG y es uno de los que digamos está trabajando, ha estado en Ecuador, en Bolivia pero sobre todo en Venezuela ahora está trabajando el tema de la economía entonces así como él también está aquí con nosotros este fin de semana está Rafael Alegría que es un diputado de Honduras, del Partido Libre de Honduras él ha sido de mucho tiempo también dirigente campesino y ahora está en el Parlamento, viene también Nuri Martínez que es dirigente de Defensuagro de la Federación de Trabajadores del Campo de Colombia ella va a estar también con nosotros este fin de semana está también la que es presidenta de la Federación de Periodistas Colombianos va a estar también Adriana Hurtado, va a estar con nosotros hay un periodista argentino, Raúl Cuesta que también va a estar, no sé si se me olvida, estuvimos casi casi que estuviera aquí también Verónica Mendoza que fue la candidata a presidente del Frente Amplio en Perú por problemas de lo actual y lo que está aconteciendo en este momento en Perú no pudo venir pero esperamos que nos mande por lo menos un saludo o algo que yo creo que lo vamos a presentar también el día sábado entonces estamos trayendo una cantidad de gente, vamos a hacer un evento grandísimo ahora el sábado, están todos invitados a América Latina en Movimiento pero aparte de eso estamos haciendo diferentes pequeños conferencias como la que hicimos hoy día que vino bastante público para hablar más específico de algunos temas Perfecto, y esto va a ser el día sábado 11 a partir de las 9 y cuarto de la mañana temprano hay que amanecer, hasta las 3 y media de la tarde va a haber toda esta conferencia las dos primeros paneles van a ser también con traducción simultánea al sueco entonces la idea es no perder tiempo sino que hacerlo y también se va a presentar todo esto también a través de streaming live a través de YouTube también para la gente que está digamos fuera de Estocolmo y que no pueda participar Bueno amigos de Unión Global Televisión, luego de esta pausa venimos con Alfredo Serrano que nos va a responder algunas interrogantes Tú estás viendo Unión Global TV En la casa de la solidaridad vamos a conversar con el experto económico don Alfredo Serrano que está de visita acá en Estocolmo ¿Qué tal? Buenas tardes Alfredo, bienvenido a Estocolmo Muchas gracias a vosotros Cuéntanos, ¿qué se debe de tu visita aquí a Estocolmo? He venido invitado para un foro de América Latina Movimiento que será este sábado y para discutir con organizaciones que trabajan con los temas de América Latina mañana estaré dando también una conferencia en la Universidad de Estocolmo en el Instituto de América Latina sobre las cuestiones que hoy en día se discuten en la región latinoamericana fundamentalmente desde la perspectiva económica y con mención especial a los procesos más de cambio de la región Cuéntate, tú eres experto en economía venezolana Cuéntanos, ¿hay realmente crisis en Venezuela? Hay emergencia económica como así ha sido caracterizado por un decreto de emergencia del presidente Nicolás Maduro a principio de año lo cual quiere decir que hay una emergencia en tanto ha habido una caída abrupta de los precios del petróleo como todo el mundo sabe que afectan a todos los países que son dependientes de la exportación petrolera en el caso venezolano los precios han caído en más de un 500% en muy poco tiempo con lo cual limita las divisas disponibles para poder hacer la dinámica de la economía que venía desarrollando y además hay factores también externos como lo que es la contracción económica mundial que está afectando a todo el mundo y un cierto estrangulamiento financiero que se produce con Venezuela no es menor que Venezuela paga religiosamente su deuda externa y en cambio las agencias de calificación de riesgo y lo que se denomina el riesgo país sigue siendo la alza no habría racionalidad alguna en tanto uno paga religiosamente cada deuda externa cada vez que le toca un vencimiento y el riesgo país crece eso unido a una situación interna donde hay factores de interés verdadero de desestabilizar la economía venezolana un ejemplo es un tipo de cambio ilegal que tiene un valor exageradamente alto y que no responde tampoco a ninguna racionalidad económica y que intenta generar un efecto caos en materia de precios y también no podemos dejar de decir que hay contradicciones económicas desequilibrios en las estructuras económicas adentro de Venezuela que ocasionan un escenario complejo que el presidente asume que es de emergencia y a partir de ahí se toman decisiones en el marco de una agenda económica bolivariana para intentar resolver cuestiones de corto plazo y también asentar bases para el largo plazo ¿a qué se debe que ha crecido el descontento dentro de los venezolanos con el régimen? la dificultad del año pasado fue elevada precisamente por toda esta situación de emergencia o sea, hay que recordar que en el año 2014 el precio del petróleo promedio anual en Venezuela era de 88 en el año 2015 cayó a 44 o sea, se fue a la mitad el precio por lo tanto eso significa la mitad de entrada de divisas y si tú sigues pagando la deuda externa como te toca pero los ingresos se reducen a la mitad seguramente tienes menos capacidad de importar bienes esa capacidad de importar menos se nota y puede generar un cierto descontento si a eso le suma que hay agentes económicos privados que han utilizado esta situación difícil para agravarla aún más como son problemas especulativos en precios problemas de especulación en materia de distribución hay problemas además también en acaparamiento y seguramente fallas también propias de cualquier proceso económico y el proceso lo ha reconocido en su último tiempo en materia de distribución en materia productiva esto genera como un cuadro complejo que responde a un poco el descontento que se traduce en las elecciones del 6 de diciembre del año pasado donde el chavismo pierde la mayoría por primera vez en los últimos años ¿Y cómo ves tú el futuro de Venezuela? Yo creo que se ha abierto una etapa interesante hacia adelante la confección, el diseño de una agenda económica bolivariana lo que le dice al mundo y a Venezuela es que la salida no va a ser neoliberal por lo tanto es una señal de que la revolución quiere buscar adentro de la revolución sus propias recetas no quiere comprar ninguna receta de afuera y eso es importante creo que se han abierto nuevos motores productivos que han generado una importante ilusión y además con resultados satisfactorios en determinados espacios por ejemplo la revolución tributaria un ejemplo muy concreto se acaba de tomar una decisión hace muy poco en Venezuela que ha perdonado para decirlo de una manera muy sencilla el año a lo que tenían que pagar los 3 millones de familias venezolanas el impuesto correspondiente al ejercicio anterior o sea, aquellas familias de pocos recursos que le tocaba pagar sus impuestos en función de lo que ganaron el año anterior se ha exonerado de pago son medidas concretas como los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP que han cambiado el modelo distributivo y eso genera una cierta ilusión además yo creo que las buenas relaciones que tiene Venezuela con el mundo de alguna manera también favorece se han creado buenas expectativas en materia del arco minero han venido muchos inversores extranjeros el turismo ha empezado a despegar lentamente esto no significa que se vaya a resolver la emergencia económica de un día a otro pero creo que se abre un horizonte a futuro interesante sin que esto quiera decir que no haya dificultades en el corto plazo ni que hayas problemas a resolver de manera inmediata y urgente o sea hay un futuro esplendor yo creo que una de las cosas que ha hecho el chavismo después de la derrota ha sido poner la oreja en tierra ponerle el oído la atención a lo que ha sucedido ha entendido que el pueblo venezolano quiere realmente mejorar sus situaciones comprensible a partir de ello creo que ha tomado ha rectificado algunos aspectos y además ha inventado nuevas políticas económicas creo que todavía tiene un periodo para su desarrollo en el corto y mediano plazo yo creo que los resultados empiezan a ver de hecho incluso las renegociaciones de la deuda como ha casi afirmado el gobierno chino yo creo que las venidas de posibles inversiones extranjeras por la vía del arco minero concretamente con el tema del oro el turismo con cambios de nuevas diseños de política respecto al turismo con la traída de divisas el presidente utilizó un término muy interesante hay una nueva etapa de captación administración y asignación de divisas él utiliza el término de la acupuntura de la divisa como que hay que colocar la divisa de manera mucho más inteligente para que sea un efecto multiplicativo yo creo que a pesar de las dificultades que hay que reconocerla creo que se abre un horizonte interesante de expectativas positivas y creo que eso es también lo que preocupa a veces a ciertos actores que quieren hacer injerencia la carta de la OEA o el intento de injerencia por parte de la OEA responde justamente a que no le parecía bien que Venezuela tomara su camino para resolver sus propios problemas que bien bien te deseamos la mejor de la suerte la mejor estadía aquí en Estocolmo y muchas gracias por tus palabras gracias a vosotros y espero disfrutar aquí unos días gracias a vosotros a vosotros Gracias por ver el video.